Soy una idiota. Debí imaginar que a la primera que llamaría sería Frida. Bueno, él me defendió de Alonso Romero. Ay, en qué mala hora mi nieto conoció a esa muchacha. No voy a parar hasta que mi nieto termine su relación con esa hippie. ¿Lucifer? Bueno, al menos tenemos su oficina para conversar. Sí, pero si las cosas siguen así de complicadas, yo me voy a terminar mudando de las lomas. No, que ni se te ocurra, Nicolás. Sería peor. Ya veo a tu donna diciendo, ay, por culpa de esa hippie, Nicolás se fue de la casa. No, ¿qué cosa quieres? ¿Que me odie más? No, no quiero eso. Tienes razón. Tenemos por lo menos la constructora para estar juntos. Todo va a estar bien, ¿sí? ¡Pasa! Lo siento, señor de las casas, Junior. No es personal. Señorita, tiene que retirarse. ¿Qué cosa? Son órdenes estrictas de la señora Francesca Maldini. A ver, a ver, ¿me pueden explicar qué cosas están diciendo? Su nona, joven, no quiere que la señorita Romero pise la constructora. Lo que nos faltaba. ¿Puedo acompañarnos, por favor? No, 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 no. Ella no los va a acompañar en ninguna parte. Tenemos órdenes estrictas. Tenemos que usar la fuerza si es necesario. No, ¿qué? No, 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 Nicolás. Ya, ya. No más problema, voy a ir. Ariana, espérate, espérate. Mi nona me va a escuchar. Tú te vas conmigo, ¿sí? Permiso, no tienen que acompañarnos. Permiso. Uy, muchachos. Creo que esto se pone color de hormiga. Hola, hijo. Coqui. ¿Escuchaste cómo lo llamó, compadre? Sí. Y el Nicolás ni pestañó. Fuerza, compadre, fuerza. Valor. Mamá. ¿Me acaba de decir hijo? Mamá, ¿me volviste loca? Nicolás, ¿esa es forma de hablarle a tu madre? ¿Cómo quiere que te abres el infeliz de tu noviecito que está afuera y me acaba de decir ¡Hola, hijo! Pues te vas acostumbrando porque lo más probable es que Coqui sea tu futuro papá. Muerto. Mamá, por favor, recapacita. Tú no nos puedes hacer una cosa así. Claro que sí puedo. Mi felicidad está antes que nada. Y no la voy a sacrificar ni por ti ni por nadie. Por favor, mamá. Por favor. ¿No te das cuenta que ese tipo es un poca cosa para ti? Es un vividor. Se prohíbo terminantemente que te refieras así de my baby. ¿Tú qué? My baby. Por favor, mamá. ¿Qué está pasando acá? Lo mismo me pregunto yo, Nona. ¿Qué pasa? ¿Primero le pruebes el ingreso a Ariana la constructora? ¿Y ahora mi mamá? ¿Y su romance absurdo con el tipejo ese? ¿Qué le pasa a las mujeres de esta casa? ¿Se han vuelto locas? ¡Nicolás! En cuanto a Ariana, no quiero que ningún Romero pise mis empresas. Es mi novia. Es tu problema, no el mío. En cuanto a Isabela... En cuanto a mí, todos están muy equivocados y creen que me van a separar de my baby. Junto a él, soy la mujer más feliz del mundo. Así que prepárense. Que muy pronto, Coqui, Resources, Reyes, será parte de esta familia. ¿Ya? A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo, Franchiquita. Cada vez es más difícil seguir viviendo en esta casa. Franchiquita, ¿qué hicimos mal, Dios mío? ¿Qué hicimos mal? Y tú lo preguntas. Tenemos que hablar. Doña Francesca, ¿cómo...? Le pedí un favor a Alejo. Un favor pagado. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos. No te voy a quitar mucho tiempo. Bueno, pero ¿no cree que está un poquito mayor para mí? Una bromeguita. Badula, qué grosero. Está bien, lo siento. Quiero que te alejes de mi hija. Pierde su tiempo. Ella y yo estamos muy enamorados. Hazme el favor. Mire, con todo respeto, ese es asunto nuestro y usted no puede interferir entre nosotros. Sí puedo. No lo creo. No voy a permitir que un tipo como tú arruine la vida de mi hija. No me generas ninguna confianza. Estás con ella por interés. Encima piensan casarse. Lo del matrimonio salió de Isabela. Esas formalidades no van conmigo. Y bueno, si ella quiere casarse, está bien. ¿Por qué no? Te estamos investigando. ¿Cómo? No vamos a permitir que un cualquiera entre a nuestra familia. Hemos contratado a una persona que nos dará hasta el último detalle de tu vida y de tu pasado. Bueno, igual yo no tengo nada que esconder. En tus ojos veo que tienes rabo de paja. Si encontramos una pizca de algo que te comprometa, haremos hasta lo imposible para que pagues por eso. No puede amenazarme. Sí puedo. Pero para que veas que soy una mujer piadosa, te hago un trato. Aléjate de Isabela. Termina con ella. No importa si le rompes el corazón. Desaparece de tu vida para siempre. A cambio de eso, prometo no hacer nada contra ti. Así las investigaciones descubran que eres un asesino en serio. Además, te presto una buena cantidad de dinero. ¿Así que Sergio y Raúl son amigos del colegio? Sí. Ay, pero qué chico es el mundo. Ay, Teresa, una locura. Jamás me imaginé que se conocerían de antes. Tu ex esposo y tu futuro esposo, amigos y rivales. Bueno, por algunas cosas que se dijeron amigos, amigos, no crean. Bueno, de niños algo los separaba y ahora de adultos. Ay, Teresa, Raúl este sí por lo de Viviana. Qué feo lo que le hizo, chinga. Ay, pobre. No, 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 ya, pásame. Yo le he prometido a él que no voy a decir nada. Ay, no hay que ser adivinos para imaginar que si Raúl está acá solo es porque la Viviana lo choqueó. Y ahora seguro será uno de tus pretendientes. Ya, Teresa, por favor, suficiente. Ay, con el tema. Pero, Charo. No, no, nada de Charo. ¿Qué? ¡Qué sensible! Me dijiste que no tenías enamorada. Lo que pasa es que no es mi enamorada. Es una chivola alucinada que quería que estaba conmigo. Pero no, no, ¿qué va a ser? ¿Entonces estás solterito y sin compromiso? Si te digo que sí, ¿me das un beso? Puede ser. Entonces sí. Solterito y sin compromiso. ¿Qué? ¡Santi! ¡Api! Te presento a mi nueva enamorada. Soy Gris. No. ¡Esta Latina! No, 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 no. ¡Me wants коberspace! Te presento no. ¡Esta Latina! Gracias por ver el video.